Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. El grupo de control y fiscalización del gobierno de la capital también realizó una inspección en la tienda Ultra en Centro Habana, donde hallaron retenidos 190 tubos de picadillo. Fueron sancionados el gerente, el jefe de piso y el responsable del local. Cinco congresistas cubanoamericanos solicitaron una investigación internacional sobre la embestida de una lancha guardafronteras cubana en Bahía Onda, que dejó un saldo de siete fallecidos, entre ellos una niña pequeña. Consideramos que el hundimiento de una embarcación civil por una lancha del régimen cubano, causando la muerte de civiles cubanos vulnerables y desarmado, fue consciente, intencional y aparte de una campaña sistemática de opresión contra aquellos que se atrevan a oponerse al régimen. Incluso si esa oposición es simplemente tratar de escapar, dice la carta. Alertan sobre consumo de frijoles tóxicos que el gobierno vende como semilla en Villaclara, ante el alto precio de los frijoles en los mercados. Muchos los compran en las tiendas de la agricultura, donde se venden para la siembra, pero esa semilla está tratada químicamente y es tóxica. Abogado sobre precios en Cuba, ¿hasta cuándo vamos a vivir así? El abogado Miguel Almaguer criticó los elevados precios de productos y servicios básicos que deben pagar los cubanos y describió cómo en un solo día puede gastar todo su salario. Tras cobrar aproximadamente 5.500 pesos cubanos, Almaguer lamentó ser incapaz de asumir todos los gastos y necesidades de él y su familia, víctima de la incertidumbre que agobia a los cubanos. El gobierno de La Habana desarticuló una casa almacén ilegal en el municipio de San Miguel del Padrón, donde encontraron más de 1.000 botellas de aceite. En el inmueble, los inspectores ocuparon 128 cajas que contenían en total 1.920 litros de aceite para cocinar. La casa almacén ilegal está ubicada en el Consejo Popular Lullano Moderno, en la calle Dos Vías, entre la tercera y final. Esta zona es conocida como Los Mancos. El operativo se realizó a partir de información ofrecida por la población en el municipio de San Miguel del Padrón. Díaz Canel dice que en Pinal de Ríos se respira aire de agradecimiento por lo hecho tras huracán Ian. El mandatario visitó el municipio de San Luis, donde más del 26% de la población sigue sin electricidad, y tras hablar con varios residentes, afirmó que el ánimo es otro distinto al que habían horas después del paso del huracán. Varios internautas comentaron en el tuit, aclarándole a Díaz Canel que el pueblo no tiene que agradecer nada, y que su deber al frente del país es dar solución a los problemas de la población. El arquitecto cubano Julio Herrera compartió en sus redes sociales dos fotos de un edificio de la bala que muestran cómo cada día avanza el deterioro material en la ciudad. Las imágenes fueron tomadas en diferentes épocas, la primera hace un año y la otra esta semana, y permite hacer una comparación entre el estado constructivo que presentaba el inmueble, ya de por sí malo y el actual, lo que puede hacer un año de diferencia en el mismo edificio en Cuba. Perdemos la ciudad, a paso gigantes, mientras no se para de construir hoteles de la dictadura.